canal patrocinado por instant gaming juegos al 70% de descuento link en la descripción un saludo muy buenas gente ya estamos aquí de vuelta en el canal estamos en dead by daylight si fin de semana dead by daylight porque no hay zona cine no hay zona cine porque esta semanita está un poco machucho nuestro compi carpi cinema así que vamos a dárselo de descanso y que se recupere totalmente vale y bueno chicos vamos a poner unas partiditas de dead by daylight este fin de semana como he comentado antes que tenía grabadas junto a carpi vale la grabamos un día así jugando casual no y las traigo para vosotros porque salieron bastante bien es un vídeo que tenía trazado y lo aprovecho para ponerlo ahora antes de ponerla recuerdo que al final del vídeo en la auto tenéis un playlist pondré un playlist de todo lo que llevamos en dead by daylight en el canal vale para que lo disfrutéis y bueno chicos ahora sí que sí let's go ok vamos allá ahora vuelvo contigo Tasisco 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 5 5 4 5 5 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 7 9 9 9 10 10 10 10 8 11 12 12 14 15 13 15 15 15 16 16 la mitad del del sotanito vale, ahí está el sotano bueno, el de la casa, así que siempre hay un motor la he colgado lejos, venga igual podemos a punto, viene al mío what pues ahí voy yo el mío ostia que está ahí me ha dejado vale joder, tío qué puto susto van a dar las putas moscas el es tú que viene corriendo, tígame está aquí espera, espera estoy escuchando vale vamos a hacer esto vale, ya se ha ido que cojones ruseo jajaja fíjate con dos, lo rápido que va imagínate con dos pero va rápido porque yo tengo habilidades para eso tengo la de punta a prueba que no suba velocidad de retoración más tu líder y mi líder jajaja 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 y eso lo ralentiza técnico te falta bastante no tío, que entonces no me puedo poner curación o vínculo jajaja y vínculo es para ver dónde estáis para hacer los motores con vosotros para hacer los motores con vosotros bueno, vámonos vámonos por ahí creo que no hay al fondo no? vamos a ver, vamos a ver cuidado eh si, si, si me ha dormido me ha dormido me ha dormido ya ves que si me ha dormido me ha dormido ya que hay un motor y he hecho me cago en su puta que cojones tío como duerme así jajaja porque no estaba ni conmigo o sea no estaba conmigo madre mía y se ha ido por ti también joder la distancia infernal del golpe de gero ufff que dices? bueno vamos a ver jajaja o la negra está a punto de terminar un motores El patata está colgado con él. Hostia, al lado mío. Eh, bueno, al estar al lado no. Como que va por la negra. Sí, arriba de la casa, ¿verdad? Sí. Vente. Me ha tirado petardos. Vente. Estoy, estoy. Pero que... No le tires aquí que ha perdido al otro, creo. Sí, está viniendo otra vez. Es que es pesado, ¿eh? Sí, es pesado, sí. No. ¿Qué ha pasado con el motor? No lo ha hecho, ¿no? No. Voy yo. Está aquí aún. Jajaja. No. WTF? Qué motor ha sido ese. Uy, este está hecho ahora. ¿Dónde está el puto muerto? ¿Dónde está el puto muerto? Voy a destacar a ese Vale ¿Qué buscas? Un motor en una casa que lo estoy escuchando pero no lo veo A ver si va a estar hecho Coño que sale el balcón Anda Aquí hay uno Nunca había visto el motor en el balcón Pues está casi terminado chicos, ve la puerta Espera, es que estoy al lado de una puerta Vale Ha colgado uno en la puerta ¿Había alguien está al lado de allí? No, no, que va, he tenido que rescatar Mierda tío, me ha asomado ¿Dónde estás? En una puerta No está abierta, ¿verdad? No Me está siguiendo Sí, ha dejado a la otra tío, ¿en serio? Sí Vente para la puerta donde estaba la tía Eh, está abriendo una al lado de un parquecillo Ah, esa estaba yo Mira, pues vente para caer Está abierta Pero es que a esa la ha dejado ¿Era vente que está abierta? Oh, pero ahora yo no estoy allí, patata ¿Y dónde está? En la otra Ah, vale, pero... ¿Está abierta? No, tío Sí, está abierta también Había... Va, tío Joder Estoy, ¿vale? Dime si se va de allí Se lo oye Se lo oye todo el rato Híjole puto Está aquí, ¿eh? Sí ¿He intentado bien? No, no, aguanto Hago un intento No No, a ver Híjole puto Venga, voy a hacerlo No, tiene que dormir para darnos Corre ¿Qué cojones ha pasado? Los petardos Hostia, es que no veía nada Vamos a correr Estoy corriendo ¿Dónde está la puerta? No, está salido Está ido para el otro lado Ala Vale, pues ya está Estoy con una japo Sí, está el vestido del evento Hostia, qué feo, tío Y encima súper blanca Yo creo que ese vestido tampoco está tan mal Dentro de lo que cabe es de lo mejorcito que tiene Lo del evento Porque no me ha seguido, ese es el motor aquí Es el doctor, creo Ya lo he escuchado, ya Ya he escuchado rayos, ¿verdad? Sí Ahí va Está por ahí ¿Ya está aquí? Me está trayendo a alguien Déjame en paz El motor tranquilo Hola, me ha tenido que pillar a mí Pero no estaba con el otro Ya se me ha bugueado esto, tío De correr ¿Qué dices? Ahora viene la china Para ayudarme Cuando ya lo he terminado Será zorra Vale, me lo he quitado encima, tío Sí Porque está por aquí Toma Tengo cerca, pero no me veo Tiene el motor de la fábrica Por si te quiere venir Está al lado él Voy a sacar a este Hostia, es rápido de cojones Te ha colgado ya hasta tomar por culo Vamos a ver Vamos a ver ¿Ha colgado alguno más? No, no Creo que no Hostias, puta Vamos a curar a uno Eso por curar al otro Está enganchado Tiene los pales Pues veo por ahí Pues veo por ahí en el fondo ¿Cuántos salían pales? Sí, lo he tirado yo Cabrón Yo ahora mismo termino otro Vale, vale ¿Qué, lo estás trayendo para la fábrica? Yo qué sé Estoy corriendo Ya está Ah, vale No, está por fuera Consigue detrás mío Vale Aquí no hay salida Coge Eh, ha saltado el palé Este pavo ¿Ha saltado? Sí Tendrá la habilidad del otro Ah, que lo rompe, ¿no? Supongo No, no Lo ha saltado Como si fuera un superviviente ¿El doctor? Sí ¿Qué cojones? Porque le he tirado a uno No le he dado Y lo ha saltado Como si fuera yo Si, es que está buscando Y es por dentro de la fábrica Un poco más escondidos Hay motor aquí Vale, ahora nos ponemos con él Ay, perdón, tío Que tengo lo de los rayitos A venir, eh Ya te digo Pues hala No te jodan Se encuentro a matar por aquí Llenaba por mí, tío ¡Ah! ¿Qué cojones? No estaba llena por mí Está dado, eh Sí, sí Pero estaba llena por otro Y de repente ¡Pum! Una lamparita Ah, yo no he conseguido Es que casi no hay Tampoco Hay creo que dos o tres Aquí a la de casa chapa Hay una lamparita Por si la quieres Llave, un motor Espera que me lo ha traído Una Joder, tío Gente más subnormal Ya estoy con motor ¿Vale? Vale ¿Habla de casa chapa ¿Es hecha? Sí, en la Pegando en casa chapa Pegando en una pared Hay un Una lamparita Vale, buscaré Madre de dios No, ahora que estoy curando Vengas Joder, joder, joder Le quita el faro a una Es una puta cara Mierda No había palé Los que han quitado Mogollón ¿De qué? De palé No, esos que lo han tirado Está roto Hay dos aquí, eh Terminamos No, no estoy O con motor Ah, tú eres usted Vale Sí Vamos Venga, vamos Que vendrá Raudo y veloz Curame, curame ¿Aquí mismo? Por aquí ¿Sabes dónde está el otro motor? No Viene para acá Vete para allá Vete para allá Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete De árbol a árbol Uy, la ha colgado ahí O sea, va a colgarlo ahí Vamos a esperarnos un poco Sí, sí La tenía ya de decisif Vamos, ahora, 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 ahora Ahora ¿Dónde estás? Para adelante, para adelante Hay un motor casi hecho Bien, bien Oh Dame el líder Ahí está ¿Huimos? Es que tengo misión De abrir la puerta Y escapar Vale Hay cofre por aquí No sé Pero yo me llevo el farol Voy a ver Y la caja de herramientas Pero creo que fue la que te robé a ti El otro día Viene, viene, viene Viene, viene Fustiado Es que es de cuatro Ay, yo no fallo de nadie Madre mía, parió La chica ha fallado Ches, que mujeres Bueno, fue ello ¿Qué? Yo he fallado Porque me estaba dormido Pues tú no te has dormido No, porque me he fallado El motor Me he librao Por los pelos Y todo feo Está con uno ¿He terminado el motor ahora? Vale Voy a ir con otro ahora Está en la casa Voy a ir al tuyo Hola Yo tengo la habilidad esta Por chunga Palma todo Es que es un hijo, ¿no? Sí Bendito No No, contra Freddy Puede ser una tonta A por aquí Rondeando Podría haber una Aquí ¿A dónde? Aquí Vale Si lo terminamos Le dolerá ¿Sabes? Y buscamos la tonta Ahí va Ahí va Mira, ahí al fondo A tu espalda Ahí, ¿no? Vale Toma Le va a doler mucho Aquí, aquí ¿Con quién está? Conmigo No Le he despertado Le he despertado No, vale Cómo No No Claro No Ence Vale, no veo motores Claro, no veo motores Cago en la puta, tío ¿Dónde estás, patata? Estamos todos dormidos No me puede despertar por eso el pavo No, este motor está hecho ¿Son esas formas de despertar? O dormido o por motor o curándote No, no, no estoy ahí ¿Son todos por motor? No, 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 todos los motores que encuentro están hechos No, 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 todos los motores que encuentro están hechos No, esto es el problema Vale, a por mí ¡Ah, no, está poniendo! Me está despertando uno, ¿vale? WTF, tío, ¿dónde están los putos motores? Es que ahora solo estoy yo shogao ¡Ay! Espera, espera ¿Está herido? No No, vale ¿Y el motor de aquí cómo está? Sin hacer... No, está hecho ¿Está hecho? Ah, vale Sí ¿De verdad? Sí ¿Cómo sabía dónde estaba? Espera No lo he visto Ahora ¿Dónde te ha visto? En la casa Pero no se escuchaba nada hasta que salió de ella ¿Eso va? Buah, chico focus, ¿sabes? Madre m... ¡Sí, hombre! Ahora vamos a... No lo cree nadie Salto de la colina y yo abajo y él arriba y... Voy a guardear, ¿vale? Vale Madre mía, esto es todo junto No, no, yo estoy guardeando Voy por tu espalda Hay que intentar voler al motor aquel Ya, pero estaba con él, creo ¿Por qué no me deja? A ver... Hola No me dejaba curarte Está en ese motor de allí, ¿vale? Tiene que haber más, vamos a buscar Sí A ver qué... No me has curado ¿Por qué no te ha curado? Ya está ¿Hay alguno por ahí? No Joder, qué raro Aquí escucho uno Está hecho Sí Voy a por él, ¿vale? Sí, sí Voy a escalar a tu lado también Aquí hay uno, ¿eh? Ponte, ponte, ponte Cérdida Él es el de... No... Agujo Plata Sí Espera, espera no se cual es el colgado primero el de la colina o el ultimo me ha dormido me ha dormido voy a intentar sacarlo igualmente venga 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 ahora vete vete un momento no está con otro rescatalo rescatalo me queda nada para levantarme a mi te puede levantar no no eso es con el viejo vale va viene a por mi va por ti creo que si estoy en la casa espera espera no subas no no estoy en el peso abajo de la casa vamos a volver a la casa y volver a donde está cúrame 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 vayas 3 madre mía puto freddy tío la que esta niando es que ¿cúrame donde? bordea bordea hostia he visto entrar aqui a la otra aqui hay un motor eh ¿donde? a mi mierda le explota ha explotado el motor eh está durmiendo ¿dónde está el motor? está sin hacer yo estoy con uno pero viene ha dormido joder tío sabe donde están todos los tres motores joder puta te lo he dejado joder es que no me da no me sale la aparición de esa para despertarme joder joder no me sale pero iba para despertarme joder ¿Dónde están los otros motores, tío? Yo solo veo uno siempre. Hay uno en... en unos... por donde... ¿Te has dormido a ti antes? Sí. Por los muros esos hay uno, que estaba yo. Pero se lo sabe todos, el cabrón. No, 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 no. le choppita where is to drive No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Joder, tío. Mierda, me ha dormido a mí también. Esto va a ser un problema. Estoy abriendo la otra puerta. Vale. Pero es lentísimo esto. La otra puerta, ¿dónde está? Cerca de la otra. Vale, estás despertado. Chet. Yo también. Me voy a dormir. ¿Tío? no me cuelga eh vale, que es tu ultimo? si hijo de puta putado tío vale, la abro y viene osea que le van a dar por fula al otro adios bueno gente, eso han sido las partiditas espero que lo hayáis disfrutado, vale? las partiditas han salido bastante bien y bueno, gente ya sabéis, si os ha gustado el vídeo reventar el botón de like, compartir con vuestros amigos y comentar lo que os ha aparecido en la cajita de los comentarios recuerdo que en la cajita de los comentarios de la descripción, perdón hay un enlace de instant gaming donde podéis disfrutar de los juegos a la mitad de precio tanto Resident Evil como Anthem todos los juegos de última que acaban de salir y espero que los disfrutéis a mucho mejor precio tanto Game Pass, Playstation Plus y muchas más cositas y bueno gente, ahora sí que sí un beso, un abrazo y chao gente bueno gente, eso han sido las partiditas espero que lo hayáis disfrutado, vale? las partiditas han salido bastante bien y bueno gente, ya sabéis si os ha gustado el vídeo, reventar el botón de like compartir con vuestros amigos y comentar lo que os ha aparecido en la cajita de los comentarios que de los comentarios no sé.